Muy bien. Alejandro Banoli, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar. ¿Qué pasó con... ¿Por qué estos movimientos de un dólar que estaba muy tranquilo, el dólar ilegal, y que entre ayer y hoy se disparó y ha pasado la barrera de los 14 pesos, creó el valor más alto en lo que va del año? Bueno, hay que decir una cosa. El mercado ilegal es un mercado muy oscuro, poco transparente y muy chico. Yo creo que si alguien quisiera en la Argentina darse una idea del grado de dolarización de los argentinos, habría que ver el contado con liquidación, o lo que se llama el dólar MEP, que es un poco el termómetro de la demanda de dólares por fuera del tipo de cambio. Lo cierto es que el contado con liquidación y el MEP, que son mercados mucho más profundos, grandes, donde todos los inversores pueden participar, están muy calmos, con lo cual yo atribuía de nuevo, es muy difícil en un mercado ilegal determinar qué sucede, pero creo que tiene que ver con operaciones totalmente especulativas, pero Gustavo yo creo que si uno ve el cuadro, y uno ve que los depósitos bancarios siguen aumentando al 40%, que las reservas siguen estables y en los máximos del año pasado, que la inflación ha caído medida por el INDEC y medida por fuentes privadas, uno puede decir, más allá de las turbulencias lógicas que hay en todos los mercados del mundo, que esto tiene que ver con operaciones políticas, que tiene que ver con... ¿Esto tiene que ver con la campaña electoral y de la búsqueda de algún tipo de condicionamiento a los candidatos presidenciales? Yo creo que sí, Gustavo, yo creo que esto tiene que ver con nuestra historia, yo creo que hay algunos que intentan que los argentinos no voten con tranquilidad, y que esto tiene que ver con tratar de incidir, tanto en el presente, yo creo que en las elecciones presentes, y quizás también, como ha ocurrido en el pasado, determinados sectores que quieran condicionar, que quieran decirle, bueno, imponer una agenda a las nuevas autoridades electas. Pero bueno, el Banco Central va a seguir actuando, nosotros estamos interviniendo para acotar la volatilidad financiera, estamos coordinando con los otros organismos, con la CNB, con la UIF, con la Procelac, para que, bueno, dentro de la ley se puedan hacer todas las operaciones financieras, yo descarto cualquier medida restrictiva, cualquier medida adicional, y bueno, si quien use estos mercados para hacer operaciones ilegales, operaciones de comercio exterior o de otra naturaleza que tienen que ir por el mercado de cambios, ahí sí los organismos vamos a actuar severamente dentro de la ley. Este pedido que hizo el titular de la Procelac, el fiscal Carlos Gonela, en cuanto a que declarar ilegal las operaciones del condado con líquid, que hoy la corte dijo que eran operaciones absolutamente legales, ¿pueden haber dado algún marco de incertidumbre al mercado para esta reacción, cree usted, o no tiene nada que ver? Yo creo que, de nuevo, muchas veces se trata de buscar siempre en alguna declaración o en cualquier cosa un motivo para generar intranquilidad. Lo que el fiscal Gonela se refirió es a un caso puntual, una operación del año 2006, que hoy la corte ha decidido no abocarse, que es anterior a toda una serie de regulaciones, que es una operación del 2006, esta sobre la que ha fallado, pero en el año 2008, la Comisión de Valores y el Banco Central establecieron una serie de normas que están vigentes, que nadie ha cuestionado, y sobre la base de la cual estamos hoy regulando este mercado. Con lo cual, bueno, el fallo no lo comparto, pero soy respetuoso de la justicia, pero toda la operatoria de contado con liquidación está regida por una normativa posterior que no está afectada por este fallo. Alejandro, buenas noches. Primero, para aclararle brevemente a la gente de qué estamos hablando, el dólar contado con liqui es el dólar al cual acceden las empresas negociando bonos, bonos que cotizan acá y afuera, y eso es lo que quedó un poco en el ojo de la tormenta en estas últimas horas. Yo lo que te quería consultar es si no hay ahí también algo de tensión, porque el contado con liqui hoy cotizó 13.35, según el bono que se tome, pero muy cerca también de 14, y viene subiendo el dólar MEP, que es el dólar bolsa, al que uno puede acceder comprando bonos y vendiéndolos acá por D, digamos, valiendo en dólares, vale 13.09, no está tan lejos del blue de 14 que se pidió hoy. Pero son valores mucho más estables que en los días recientes. Yo creo que esta gran volatilidad que señalaba Gustavo tiene que ver con esta gran volatilidad que ha tenido el mercado ilegal. Pero el contado con liquidación y el MEP han tenido un comportamiento muy estable, sin duda que por ahí estas especulaciones han incidido, pero bueno, el Banco Central y otros organismos públicos tenemos las facultades y tenemos los recursos y lo vamos a seguir haciendo para evitar que los mercados legales, que son los más profundos y los más grandes, y los que inciden verdaderamente en las operaciones, haya una volatilidad que no vamos a permitir. En el contado con liquidación no hay hoy ninguna restricción, porque yo cuando lo hablaba, salió el comunicado este de la Comisión Nacional de Valores diciendo que no va a haber ninguna prohibición de esto. Al difundirlo, algunos actores, agentes de la City respondían, sí, no hay prohibiciones formales, pero sí cuando uno hace una operación de este tipo, después le caen inspecciones. Esto es porque tienen, digamos, cola de paja y no quieren inspecciones porque tienen algo que ocultar o efectivamente se intenta evitar que las financieras hagan esto. No, no es así. Hoy la Comisión Nacional de Valores ha emitido, como decís, un comunicado negando cualquier tipo de restricción. El Banco Central tampoco lo hace. Incluso si vos ves hoy la operatoria en bonos ha aumentado significativamente y no sus valores en volumen, más de un 30%, con lo cual se está operando con normalidad. Eso sí, como creo que yo lo dije telefónicamente un día antes de asumir en el Banco Central, lo que la CNB ni el Banco Central pueden permitir es que alguien intente hacer operaciones de su facturación de exportaciones, de sobrefacturación de importaciones o en cuestiones que vayan contra el control del lavado de dinero. Es decir, toda la actitud de regulación, de supervisión y de inspección de todos los organismos apunta al uso ilícito o a las normas elusivas del mercado cambiario que se puedan hacer por estas operaciones. Pero todo aquel que quiera hacer operaciones legítimas de inversión lo está pudiendo hacer perfectamente y no hay ninguna medida restrictiva ni presente ni futura que se vaya a tomar porque precisamente lo que queremos es dar tranquilidad, que la gente esté tranquila, que, como yo decía, la economía se está recuperando, la inflación está bajando, aumentan las reservas, aumentan los depósitos, aumenta significativamente el crédito y el crédito productivo, con lo cual, de nuevo, en un contexto internacional difícil y con toda esta susceptibilidad que hay en la campaña, obviamente a los argentinos que vinimos del Rodrigazo, de la tablita de Martínez de Hoz, del Plan Bónex y de todo, cuando hay turbulencia muchos sienten algún temor atávico, por ahí tratan de dolarizar una parte de su cartera. Bueno, estas son cuestiones entendibles desde lo psicológico, por eso a esta acción psicológica que algunos quieren instalar, instalamos la realidad de todos estos factores efectivos que hay en nuestra economía, con dificultades por el escenario global, pero con un escenario mucho mejor que el año pasado y nosotros, nuevamente desde el Banco Central, garantizamos con las reservas, con los instrumentos, con una tasa de interés que ha permitido Gustavo y Alejandro en todas estas meses, quien ha invertido en pesos, en depósitos a plazo fijo, le ha ganado sistemáticamente a la moneda extranjera, esto hay que profundizarlo en el tiempo. Bueno, la bolsa 30 y pico en lo que va del año también, ¿no? 30 y pico por ciento. Exactamente. En seis meses, siete meses. Valores muy superiores, realmente para los minoristas, el piso de tasa que las regulaciones del Banco Central ha establecido, ha implicado rendimientos importantes en pesos, esto es bueno para los inversores, que de nuevo, les ha ido mucho mejor que con moneda extranjera, los depósitos siguen creciendo, y esto a su vez ayuda y alinear el interés individual de los ciudadanos con el hecho de que la Argentina pueda tener crédito productivo, y hoy hemos dado un paso muy importante en este sentido. Ahora le pregunto por eso, pero hoy Martín Redrado habló de inestabilidad financiera, dijo que la inestabilidad financiera no se cura con espionajes o controles. ¿Hay inestabilidad financiera? Hay inestabilidad financiera en el mundo, pero nuevamente, en la Argentina doy datos objetivos, ¿no? Más reservas, más depósitos, más crédito. Hay volatilidad en los mercados especulativos, esto es desde siempre. Ahora, esto mismo decían Gustavo en septiembre del año pasado, que los controles no servían. Creo que nosotros hemos demostrado que cuando el Estado actúa inteligentemente y coordinadamente, puede tener resultados. Ahora, no es solo esto. Indudablemente que hemos tomado medidas para, como yo te decía, para que los ahorristas, los bancos, les remuneren una buena tasa. Es decir, hay que dar opciones de inversión para la gente. Estamos en este trabajo. Y, bueno, lograr que los argentinos confíen en nuestra moneda es un trabajo de mediano aliento. El tema de los controles que ustedes han realizado a cuevas, descubriendo distintas... Porque acá se ha mezclado un poco, todo se mezcla con todo, y muchos lo hacen en forma realmente intencional, la nueva normativa sobre la Agencia Federal de Investigaciones, con controles que ustedes ya venían realizando, que han dado resultados, porque han encontrado cuevas y dólares ilegales y operaciones ilegales que necesariamente hay. ¿Esto va a continuar? Esto va a continuar. Es una tarea permanente, a veces con mayor visibilidad, a veces con menor visibilidad, pero hace la función indelegable del Estado. Gustavo, Alejandro, hoy, en Europa, en Brasil, que están investigando a los bancos por manipulación de mercado, la manipulación de la tasa LIBOR. En China, el país más exitoso, la CNB de China ha ido con la policía a actuar contra los especuladores. Esto es desafíos para los bancos centrales, para los reguladores, para, yo creo que hay que separar la paja del trigo. Todo lo que tiene que ver con el delito o la ilusión de normas tiene que ser sancionado e investigado. Y en estos meses, creo que como nunca en la historia del Banco Central, hemos actuado, hemos investigado, hemos iniciado sumarios, precisamente para que quienes quieren concurrir al mercado con transparencia dentro de las normas, lo puedan hacer. ¿Y la política monetaria del Banco Central, en cuanto al DORA, va a seguir con esta fluctuación administrada que viene siendo de que usted asumió la presencia del Banco Central? ¿No hay cambios ahí? Absolutamente. Nosotros continuamos con la política de flotación administrada, tratando de que el tipo de cambio converja a la trayectoria de los precios y de los agregados monetarios, y esta estabilización cambiaria es uno de los factores que ha permitido que en la Argentina la tasa de inflación caiga sistemáticamente en estos meses. Claro, Alejandro, igual ahí hay algo que es lo que mucha gente saca como cuenta, que es, detuvieron el dólar, no se produjo la corrida que muchos vaticinaban el año pasado, los que compraron a 15, 16 pesos el paralelo, probablemente hoy lo lamenten, pero a la vez piensan, ven las reservas del Banco Central y dicen, según quién gane, puede haber una devaluación más o menos fuerte, más o menos gradual, pero puede haberla. El Banco Central, después de que cambie el gobierno, sigas o no vos, digamos, con el pliego que tenés votado en el Senado, podrías seguir, pero por ahí no, ¿tiene el Central espaldas para evitar esa devaluación post-electoral en la cual muchos están cifrando sus expectativas o temiendo? Mira, el Banco Central tiene espaldas para que el nuevo gobierno pueda administrar la política cambiaria con gradualidad, tomando todas las medidas para sostener el crecimiento, para mantener la economía competitiva. Obviamente, yo creo que es muy importante, los argentinos vamos a votar, próximamente, que todos los candidatos presidenciales expliciten sus propuestas y digan realmente qué piensan hacer, porque el Banco Central, por su carta orgánica, tiene que coordinar objetivos con el Ministerio de Economía. Por eso creo que hay algunos candidatos que han hablado de gradualismo, de que no van a dar un salto al vacío, que no prevén una devaluación. Otros han tenido un mensaje más confuso. Yo creo que el mejor servicio para la ciudadanía es que los candidatos expliciten, vamos a devaluar, creemos que la devaluación es el camino. Obviamente, si me preguntan a mí, voy a decir que en la Argentina la devaluación no es el camino que tenemos que tratar sobre la competitividad de las economías regionales con otros instrumentos, pero conocimos, la vivimos en 2014, que cuando se intentó buscar una salida para la devaluación, al poco tiempo aumentaron los precios, no mejoró la competitividad, cayeron los salarios reales, así que creo que todos tenemos que trabajar responsablemente en buscar la forma de acceder a la competitividad. Hoy, desde el Banco Central, hemos ampliado la línea de crédito productiva, que es una de las formas de hacer que las empresas sean más productivas, más competitivas. Han estado todos, desde la Unión Industrial, la CGE, la CEJERA, APIME, todo el mapa empresario. Creo que hay que profundizar este camino de buscar alternativas que mejoren la competitividad, el mejor acceso al crédito es el camino, para evitar estos atajos que en la Argentina han sido muy costosos. Por eso creo que es muy importante que los candidatos presidenciales digan claramente qué van a hacer o qué pretenden hacer con la política cambiaria para que los argentinos sepamos a qué atenernos y podamos decidir con toda la información. Muy bien, Alejandro, gracias por estar esta noche y dar este panorama que siempre es interesante escuchar de la máxima autoridad monetaria de la Argentina. Muchas gracias. Gracias.